¿Me has dejado? Gracias, Linares. Gracias. Imborrable en mi vida. Vosotras, vosotros y los distintos grupos municipales habéis sido tremendamente generosos conmigo a lo largo de todos estos años. Me habéis dado una calle que lleva mi nombre, un museo y ahora este maravilloso regalo. Quiero dar las gracias a todo el pueblo de Linares. A todos. A Juan Balcázar y a su recuerdo maravilloso. A todos los amigos de Rafael que lo rodeasteis siempre. A todas las asociaciones y clubes de fans que hoy han venido muchos y muchos han tenido que quedar en sus países. A Enrique Mendoza, a Alicia López, a Naya, Mabel Selza y a los que trabajáis o habéis trabajado en el ayuntamiento. A todos y todas. Y a todos y todas. Y a los alcaldes, a las alcaldesas. Ah, no. No, todavía no. Pero todo se andará. Ahora sí, a los alcaldes. A Juan Lillo, Juan Fernández y ahora Raúl Caro. A Borja Marte Arena y Carmen Chica Ferry, de Ecovidrio. Y al escultor Álvaro Rossigny, por lo que esta fórmula tan sorprendente y económica hace que podamos tener esta estatua hoy en día. Queridos amigos y amigas, queridos paisanos. Os recordamos que el eciclaje es necesario para que el planeta siga y siga caminando. El planeta y todos nosotros. Y ahora, de ahora en adelante, cuando me pregunten, pero chico, pero tú qué haces, qué bien te conservas, cuál es el secreto, qué comes. Yo contestaré muy convencido que no hago nada especial, que no soy un milagro. Que solamente me reciclo. Amado Linares, os quiero y os querré siempre. Amado Linares, os quiero y os quiero.